El Colegio de Contadores ha planificado un ciclo de conferencias para esta fecha clásica del contador ecuatoriano a llevarse a efecto el día 13 de noviembre, el día lunes justamente. Desde ayer estamos con las capacitaciones, si se puede decir, en el Colegio de Contadores, para los contadores, para los estudiantes y para, ¿por qué no?, para los empresarios. Hoy día va a ser la conferencia dictada por el SRI. Un funcionario lo va a dar sobre las glosas y algunos cambios que ha habido de reformas tributarias. O sea, son temas que a ustedes les interesan y los manejan en el día a día. Muy interesantes para los contadores. El día jueves tenemos también sobre, se va a hablar sobre las redes sociales, el uso de las redes sociales en las empresas. Y el día viernes con el MIPRO terminamos estas jornadas. El domingo cívico también se hace el saludo al contador. El lunes la sesión solemne va a haber la coronación de la reina, que es la señorita contadora también, Karen Sandoval. Y también se agasaja y se hace un reconocimiento a los compañeros que cumplen las bodas de plata profesionales. ¿Cuántos socios son actualmente del colegio? Somos 1.500 socios. ¿Todos activos? No, activos no. Este año hemos aglutinado a que se inscriban y se activen como 150 y están llegando este mes que lo hemos declarado con amnistía. En este caso que paguen la mitad de lo que... Las cuotas, ¿no? La mitad de entonces este mes están llegando ya a inscribirse compañeros contadores, inscribirse y actualizarse también. El tema de los gremios sigue pasando por momentos complejos. O sea que la gente, si no se les ofrece cuestiones que les beneficien, pues difícilmente se dejan seducir para ir a ellos. Así es. Pero nosotros tenemos que continuar adelante porque no pueden perderse los gremios. Los gremios se crearon con la finalidad de estar unidos, de surgir como debe ser en grupo, en equipo. Y eso es lo que debemos también cada uno de los profesionales, concientizarnos de que unidos somos más. Gracias. 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 Gracias.